Por primera vez en el racho San Isidro del Aguaje, te celebramos a ti Padre Celestial, San Isidro Labrador, Patrono de los Campesinos, en ti, en ti confiamos Padre. Padre Celestial, San Isidro Labrador, Patrono de los Campesinos, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Papita, ya vas a subir por favor. Padre Celestial, San Isidro Labrador, Patrono de los Campesinos, en ti, en ti, en ti, en ti. Padre Celestial, San Isidro Labrador, Patrono de los Campesinos, en ti, en ti, en ti. Padre Celestial, San Isidro Labrador, Patrono de los Campesinos, en ti, en ti. Padre Celestial, San Isidro Labrador, Patrono de los Campesinos, en ti. Padre Celestial, San Isidro Labrador, Patrono de los Campesinos, en ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.